La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, estamos comenzando nuestro programa como todos los domingos de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cada domingo nos encontramos con sorpresas de los jóvenes, una cosa interesantísima, como tenemos tantos jóvenes buenos, tantos jóvenes que hacen algo por su comunidad, que hacen algo por construir, como decimos nosotros desde el Evangelio, el Reino de Dios. Ese granito de arena que cada uno pone en su comunidad, en su familia, que se compromete en construir, en hacer algo lindo y positivo. Pero para eso hay que formarse, por eso que siempre vamos presentando primero quiénes son estos jóvenes, quiénes han nacido, quiénes son verdaderamente ellos también. Y entonces hoy le tenemos a los invitados, estos jóvenes que vienen desde Mariano Roque Alonso. Esta vez entonces ya se están moviendo también los de Mariano Roque Alonso, porque casi siempre tiene ganas, vaina de juventud, los luqueños. Los luqueños, sí, por todas partes, están pululando. Ellos se mueven, llaman, buscan, para que lluminan, dicenlo enseguida, ¿verdad? O si no, ellos ya se ofrecen. Pero abrimos nosotros a todos, a ver un poco, jóvenes de Lambaré, jóvenes de Ñembe, jóvenes de Villa Elisa, jóvenes de San Lorenzo, Cacupe, Itaguare, de todas partes. Jóvenes, este programa es de ustedes y tenemos que saber las cosas lindas que ustedes están haciendo en su comunidad, qué es lo que están trabajando, cómo están haciendo y sobre todo cómo también se están empeñando en la construcción de nuestra sociedad. Ojalá que así como decimos siempre, los jóvenes son el futuro del país, que podamos ser ya hoy el presente. Pero que se vea, queridos jóvenes, por ese compromiso de lo que vamos construyendo día a día. Bueno, el grupo que está se llama Levitas de Sion, este grupo que viene desde Mariano Roque Alonso. Vamos a escucharles entonces a ellos que se presentan en este momento. Vamos a comenzar con la derecha, allá del fondo. A ver, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Soy Guillermo Sebastián Patiño. Tengo 19 años. Soy el coordinador actualmente del grupo Levitas de Sion, de la comunidad de Jesús Obrero, que es Mariano Roque Alonso, como dijo el padre. Estoy actualmente cursando el curso de misión para arquitectura en la Universidad Católica. 19 años entonces, Guillermo. Bueno, ¿y cuánto tiempo ya que estás vos como coordinador? Empezamos en septiembre del año pasado. ¿Septiembre del año pasado? Sí. O sea que ya casi un año. Casi un año. ¿Y qué tal, Che, tu gobierno? Ya habio de Zeyna. ¿Estamos? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Cuántos jóvenes son en tu grupo? Somos 15. ¿Son 15 jóvenes entonces? Sí. Y la gran mayoría que van entrando ahora, hoy ya hay algunos que hace más tiempo que están con ustedes. Empezamos siendo 5 y ahora somos más. ¿Son más ahora? Sí. O sea que están sumando. Como dice la gente, durante mi gobierno, o ve la juventud. Está bien. Bueno, muy bien. Vamos aquí a la izquierda, presentarte un poco. Vamos a conocerte, cómo te llamas, cuántos años tenés, qué estás haciendo vos. Buenas tardes. Primero que nada, yo soy Magno Bercete. Tengo 16 años. Actualmente soy estudiante de marketing del Colegio Juan Manuel Frutos. Soy integrante en el grupo Levitas de Sion. Y este, esto es Levitas de Sion, ¿cómo es Agustín? No, vos sos Magno, Magno, Magno. ¿Cómo es esto? ¿De dónde viene ese...? ¿Cuánto tiempo que vos estás primero en el grupo? Vamos a ver un poco. Y yo también estoy desde que se creó el grupo. Ah, o sea, ¿hace poco se creó? ¿Hace cuánto tiempo? En septiembre se creó. Ah, septiembre del año pasado. Sí, en septiembre del año pasado. Eso es lo que dijo Guillermo. Ahora, Guillermo, vos dijiste que este de septiembre del año pasado. ¿Y eran 5 los que comenzaron? Éramos 5 principalmente. ¿Y ustedes ya eran los socios ahí con Guillermo? Sí. ¿Ah, sí? No, todavía no conocíamos los ya de antes. ¿De dónde se conocían? Desde la catequesis. ¿De la catequesis? De la catequesis. ¿Qué catequesis? ¿Confirmación? No. ¿Primera comunión? Él era catequista de mi hermana, entonces ahí yo primero le conocí a él. Ah, ya. Y después te invitó, vamos a formar un grupo, vos le dijiste, vamos a formar un grupo. ¿Cómo fue la cuestión? Me invitó Agustina primero, me dijo, vení, vamos a participar, va a ser la nueva experiencia. Y la acepté y actualmente estamos acá. Estamos aquí. Bueno, vamos a seguir un poco. Vos decías que estabas también en carrera, ¿de qué estás? Estoy en marketing. Marketing. ¿Eso es dentro del colegio todavía? Dentro del colegio. ¿Qué curso sería? Segundo de la media. Segundo de la media. Segundo de la media. Marketing. Entonces después, con el estudio de la universidad, se ve antes que vas a seguir también lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tenés, Miguel? Tengo 16 años. 16, por eso dije, en la universidad 16 años, ¿cómo es eso? ¿En Intel? Bueno, vamos a presentar primero aquí a la otra compañera que viene con ustedes. Después vamos a seguir hablando un poco del grupo Levitas de Sion. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Yo soy Agustina Vareiro. Tengo 16 años y actualmente estoy siguiendo contabilidad. El segundo año de la media en el colegio Asunción Escalada. Asunción Escalada. ¿Dónde queda eso? Ahí en Mariano. No, ese queda en Asunción en el centro mismo. Ah, o sea que te va hasta Asunción. ¿De Mariano te va hasta Asunción? Sí, así mismo. Ah, ya. Qué barba. ¿Y qué hora es lo que salí a tu casa antes de ver tempranito? Sí. ¿De mañana o de tarde entro? De mañana entro. De mañana. Y salgo a las 5 y media de la mañana más o menos. ¿Por qué, amigo? Porque tienen turno, ¿cómo es? ¿Doble turno? Sí, tenemos doble turno a veces. ¿A veces? A veces. ¿Y cuando no es doble turno, ¿por dónde te vas a macanear? Me voy a mi casa en Mariano. Ah, bueno, bueno, bueno. Menos mal. Yo pensé que el doble turno cuando estabas libre te daba la vuelta por ahí. No. Te vas a estudiar. Bueno, y decime, pues, Agustina, ¿desde cuándo que estás aquí en este grupo juvenil? Y yo actualmente soy la subcoordinadora del grupo y estoy también desde septiembre del año pasado cuando con Guillermo, o sea, ideamos para crear un nuevo grupo y desde ahí le invitamos a los otros jóvenes para formar. O sea, vos ideaste con Guillermo. Con Guillermo, sí. Ustedes dos. Bueno, ¿y cómo fue con Guillermo? ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Ya en la parroquia, en la catequesis? Nosotros nos conocimos en la catequesis porque él era catequista y yo era ayudante catequista. Y entonces ahí nos conocimos y nos hicimos amigos. ¿Y a quién es lo que ustedes le catequizaban? A los jóvenes. ¿A los jóvenes? A los niñitos y a los jóvenes él. Ah, él a los jóvenes. Sí, yo a los niños. ¿Y vos estabas entre los jóvenes? Así mismo. ¿Era tu catequista? También. No, bueno. ¿Y vos eras catequista también de los niños? Sí, así mismo. ¿De qué era? ¿De Cabebí? De primera comunión. De iniciación y de confesión. Ah, de confesión. Así mismo. ¿Qué tal? ¿Se convirtieron? ¿Se formaron bien porque yo soy chico? Sí. ¿En serio? Sí, se formaron bien. Bueno, después yo le quiero confesar y le quiero dar la comunión a eso. No, hay problema. No, hay problema. Bueno, entonces nos estamos presentando aquí los jóvenes que están viniendo. Esta vez vienen de Mariano Roque Alonso. Bueno, muy lindo. Vamos a ir conociendo este grupo juvenil que dice que nació el año pasado nomás. Durante la pandemia. ¿Ustedes nacieron? Sí. Fruto de la pandemia. Está bien. ¿Y cómo hacían su reunión? ¿Por medio de...? ¿Cómo que se dice? ¿Por medio de...? Por medio de virtual. ¿En serio? Hacíamos Zoom o nos reuníamos de alejos nomás, cada uno. ¿De alejos? A dos metros. A dos metros, tres metros. Ah, sí. Bueno, qué bien. Bueno, vamos a seguir un poco reflexionando y hablando un poco de este grupo juvenil Levitas de Sion. Y volvemos nosotros enseguida con más... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este día tan especial. Estamos ya en el décimo noveno domingo del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro. Vamos a leer desde el primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 19, del 4 al 8. Elías caminó hasta el monte. Qué importante. Ya la idea central, leitmotiv, que se nos presenta. Elía, Yahvé, es mi Dios. Heiseopea. Elías. Que camina hasta el monte. El monte sabemos que siempre tiene la analogía del lugar donde habita Dios. El lugar de Dios. Caminar hacia el monte significa caminar hacia Dios, hacia su encuentro. En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo, levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días, 40 noches hasta Loret, el monte de Dios. Así como Elías está huyendo. Él es perseguido por Jezabel, por Acaf, el rey, la reina del norte. Y entonces tiene que huir hacia el sur. Ape, japepe, entonces, y caneoma, yandeyara, xeyucantema, xerajantemanendie. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Cuando estamos desanimados, cuando somos perseguidos, cuando parece que nadie nos comprende. Pero el Señor aquí viene y justamente nos ofrece el pan, ¿verdad? Levántate, come, alimentate. Hoy justamente hablamos del pan de vida. Nosotros después de comer muchas veces igual volvemos a sentir ese cansancio, pero hay que hacer un proceso, dale Elías, dale cada uno de nosotros, buen cristiano, anímate, come, fortalécete y dirígete siempre con el esfuerzo y con la lucha, porque ese pan de vida, ¿quién es? Y al final de cuentas en ese símbolo tan importante y en esa presencia de Dios en el pan que se nos ofrece en la Eucaristía, nosotros encontramos la fuerza para seguir caminando. Aquí nos dice que caminó 40 días y 40 noches, significa toda una generación, nuestra vida que camina con la presencia de Dios, ¿hacia dónde? Hacia el monte de Dios, hacia la montaña del Señor. Que es su misma presencia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo compartiendo con el Vista de Sion, en esta oportunidad decíamos que están viniendo desde Roque, Roque Alonso, Mariano Alonso, que por fin se está despertando Mariano Roque Alonso. A pesar de que los luqueños siempre dicen nuestro aeropuerto, es del Luque, etc. Sin embargo, yo he visto que Roque Alonso ahí tiene, ahí atrás está, ¿verdad? Así mismo, estamos cerca. Pero Roque Alonso, ese ya no es Roque Alonso, ¿eh? Y no. Ya no tanto. Ya es Luque. Ya es Luque. Ya de ahí justamente es Luque, está en la periferia, ¿verdad? del Luque. Bueno, está bien. Pues yo la vez pasada cuando ustedes me invitaron ahí a su capilla, desvarado. El avión venía ahí casi en mi altar, seguía ahí frenada. Sí, mi amor. Bueno, está bien. Hacemos un chistecito nomás, ¿verdad? Bueno, vamos un poco a escuchar, vamos a comenzar contigo, Agustina. ¿Cómo ustedes comenzaron? Ya más o menos me dijeron algo y justamente en tiempo de pandemia. ¿Y qué es lo que ustedes se proponen también con el Grupo Juvenido? ¿Por qué es lo que los jóvenes se van? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les atrae? Comenzamos con cinco, mi hijo Guillermo, ¿verdad? Cinco comenzaron y ahora ya están quince. Bueno, a pesar de la pandemia. Bueno, Agustina, explícanos un poco. ¿Y la pilla poa? Nosotros nos reunimos los domingos, siempre los domingos, después de misa o antes de misa. Y tenemos una breve reunión para organizar nuestro mes o para lo que sea. Y nosotros leemos la palabra de Dios, reflexionamos, hacemos unas cuantas dinámicas y eso. A nosotros nos motivó también que nos invitaron otros jóvenes a crear un grupo. Y a nosotros nos llamó la atención, entonces quisimos crear uno y desde ahí somos como una familia prácticamente. A ver, decime vos, ¿otros jóvenes le invitaron a usted a participar del grupo de ellos? No, la coordinadora de la pastoral juvenil nos... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De la parroquia? De la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón se llama, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó ahí? Y ella nos propuso crear un grupo en nuestra capilla. Ah, ¿en su capilla? ¿Ustedes qué capillas son? Nosotros somos de Jesús Obrero. ¿Jesús Obrero? Jesús Obrero. ¿Yo ahí todavía no me fui? No. Nunca, ¿viste? Qué malo que eso, no me invitan. Bueno, pero yo a ustedes los encontré en otro lugar. Sí, nos invitaron los compañeros de seguidores de Cristo a su capilla. Ah, ya. Sí. ¿Y ahí ustedes estaban? Ahí estábamos nosotros. Ah, ahora entiendo, ahora entiendo. O sea, estaba en Opsay usted había sido. Así mismo. ¿Y le ganaron a los otros? ¿Ustedes vinieron antes que ellos? Sí. ¿En serio? Bueno, quiere decir que ustedes son dinámicos. Bueno, y entonces esta coordinadora les invitó y les dijo así, ¿qué es lo que les digo? ¿Pueden crear o quieren crear? Sí, queríamos crear un grupo juvenil y a nosotros, primero nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer nosotros como grupo juvenil? ¿Qué vamos a hacer? No sabemos nada, pero ellos nos ayudaron bastante, los de la pastoral juvenil, nos ayudaron bastante, nos guiaron y ahí nosotros nos animamos a crear el grupo. Ya, ¿y vos tenés el teléfono de esa compañera? Sí, tengo. Bueno, la próxima llamarle y ella quiero que venga aquí al programa. Así que ella es la coordinadora de todos los grupos juveniles. Sería un poco interesante. Imagínate vos que les haya convencido a ustedes para que creen en un grupo juvenil. Así mismo. Eso ya es muy interesante. Bueno, y vamos a escucharle un poco a Magno. Y vos, ¿qué es lo que más te gusta de este grupo juvenil, Che? Vos dijiste que está luego desde el momento en que se creó esto. Sí, desde el momento. Lo que más me gusta es la manera en que nos llevamos, ya que nos conocemos desde hace mucho tiempo. También lo dedicado que somos. Cada uno somos muy responsables, en especial los coordinadores. Y me gusta participar en el grupo. Me gusta estar con ellos. ¿Cuántos hermanos son ustedes Magno? Yo tengo tres hermanos. ¿Tres hermanos? Tres hermanos. ¿Y vos qué sos? ¿Mayor, menor, del medio? Yo soy el menor de tres hombres. Somos tres hombres y tres varones y una mujer. Ah, y una mujer. Ah, entonces son cuatro en total, en la familia. Y vos sos el menor de los varones. Sí. Y después vos vienes la mujer. Sí. Ah, o sea, es la paja huele de la mujer. Y se cerró la fábrica. Sí. O sea, que estabas buscando a una mujercita, nomás los llaves. Qué bien, Che. Bueno. Y, bueno, ¿y vos me podés dar después el número de teléfono de tu papá y de tu mamá? Eh, sí. No, le quería preguntar nomás yo, a ver si es cierto lo que estás diciendo. Que sos así responsable. ¿Qué tal en tu colegio, en tu escuela? ¿Se puede llevar el grupo juvenil así, con la escuela, con el colegio, con el estudio? Sí, se puede. Eh, con el colegio todo bien, por suerte. Eh, los domingos nos reunimos, si es que pasa algo entre semana también, una llamada en grupo. Si es que nos reunimos también podemos. O sea, que hay tiempo para reunirse como amigos y pensar algo en positivo para dar a la comunidad. Sí, se puede. Se puede. Se puede. Bueno, es importante que escuchen los otros jóvenes de los otros lugares también, porque muchos otros jóvenes te están escuchando. Y muchos otros papás también te están escuchando. Bueno, Guillermo, ya que vos sos el coordinador, sobre vos está todo el peso, ¿verdad?, del grupo. Vos comenzaste. ¿Cómo hicimos para elegirte de coordinador? ¿Por qué? ¿Por qué te eligieron a vos? ¿O fue dedocrático? ¿O fue aquí en posición? ¿Cómo fue la cuestión? Sí, estábamos todos nerviosos porque era algo que nunca hicimos. ¿Ah, sí? Y nadie quería estar en frente. ¿Nadie quería seguir? No me digas que se acaban en rifa, estilo rifa. No, como yo soy el mayor, entonces... ¿Vos dijiste que tenés 19? 19. ¿Y los otros cuándo tienen la gran mayoría? Tienen entre 17 y 16. ¿16? Pero vos eras luego ya catequista. ¿Ellos aquí me dijo Agustina? Sí. ¿Entonces te respetan, vio? Sí, creo que sí. Creo que sí. Está bien, che. Bueno, entonces vamos a seguir hablando un poco aquí con estos jóvenes que están viniendo de Mariano Roque Alonso. Ellos tienen este grupo que crearon el año pasado. Ya llueve ya. Grupo Tiempo de Pandemia, ¿verdad? Entonces, el grupo Levitas de Sion. Volvemos enseguida entonces nosotros con más... Jóvenes para los jóvenes en familia. Jóvenes para los jóvenes Jóvenes para en vivo y en directo. Tu calmaste mi tempestad. Me diste paz. Alombraste tú mi vida pues todo era oscuridad. Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad. Yo no era nadie, más tú te fijaste mi papá. Me revististe del príncipe con poder y autoridad. Me diste fuerza pa' decirle... Enemigo que lo guapo es cuando no te di esperanza, pusiste en mi voz una alabanza, cambiaste mi angustia por la danza, desapareciste mi dolor, a mi invierno le diste calor, a mi día color, quiero contemplar tu rastro y adorarte mi señor, pues yo estaba muerto pero vivo por tu amor. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, saciaste mi hambre, tú eres mi alimento, ahora tuyo soy, tuyo por completo, quiero verte cara a cara en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, saciaste mi hambre, tú eres mi alimento, y ahora tuyo soy, tuyo por completo, quiero verte cara a cara en vivo y en directo. Fuiste mi respaldo cuando el mundo me negaba, cuando yo creía que adelante me encontraba, ahí tú estabas, orando por mi vida para que yo cambiara, para que todo yo dejara y por completo me entregara. Me ofreciste vida eterna y dijiste que me amabas, por eso yo te alabo, hoy tu nombre yo proclamo, tuve chance de brillar, pero todo lo he dejado, te doy gracias mi señor, por el chance que me has dado. Estuve muerto en esta vida, pero me he resucitado, con tu sangre me he limpiado, mi pasado has cambiado, desde el día que nací eres lo mejor que me ha pasado, ahora tuyo soy y mi vida te he entregado. A tu casa he regresado, contigo me he hospedado, no hay nadie en este mundo que tu amor se ha comparado, eres mi premio mayor, eres mi amado. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, saciaste mi hambre, tú eres mi alimento, ahora tuyo soy y tuyo por completo, quiero verte cara a cara en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, saciaste mi hambre, tú eres mi alimento, y ahora tuyo soy y tuyo por completo, quiero verte cara a cara en vivo. Dios sabe exactamente lo que tú estás pasando, cuando tú menos crees que Dios no sabe, Él sabe exactamente lo que tu vida está ocurriendo. Y es más que en este momento, en un joven que ha entrado a este lugar, ese joven que ha llegado aquí en este momento, está pensando que Dios no sabe lo que pasa en su vida. Pero Dios sabe exactamente que Él está en depresión, Dios sabe exactamente que Él está en tristeza, Dios sabe exactamente que su vida parece que Él tiene arreglo. Oh pero joven que hoy has llegado aquí, tengo buenas noticias para ti, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede transformar tu vida, Dios puede hacer que tu basura se convierta en bendición. Tú me diste vida cuando el mundo me olvidó, tú me diste vida cuando nadie en mí creyó, tú me diste vida, salate mi herida, abriste una puerta donde no había salida. Tú me diste vida cuando el mundo me olvidó, tú me diste vida cuando nadie en mí creyó, tú me diste vida cuando nadie en mí creyó, tú me diste vida, salate mi herida, abriste una puerta donde no había salida. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, salate mi herida, tú eres mi alimento, ahora tuyo soy, tuyo por completo, quiero verte cara a cara en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, salate mi herida, tú me diste vida cuando yo estaba muerto, salate mi herida, tuyo por completo, quiero verte cara a cara en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto, salate mi herida, tú me diste vida cuando yo estaba muerto, salate mi herida, tú me diste vida cuando yo estaba muerto, saciaste mi hambre, tú eres mi alimento, y ahora tuyo soy, tuyo por completo, quiero verte cara a cara en vivo y en directo. Ahora tuyo soy, tú me sacaste del fango, Ríos Cuar, la revelación. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para conocer las varias actividades, compromisos principalmente, lo que más nos gusta de estos jóvenes. Estos son jovencitos que están comenzando, se están abriendo a la vida, pero sin embargo con ese gran deseo de hacer algo por su comunidad. Y esto es lo que nos tiene que animar a nosotros, que en primer lugar a los mayores, papá, mamá, la familia. Entonces animar, entusiasmar a los jóvenes. Si tenemos grupos juveniles, si tenemos jóvenes verdaderamente que se entusiasman con su comunidad, que se entusiasman con algo, siempre, siempre hay que entusiasmarlo, significa que nosotros los mayores le estamos contagiando o le hemos contagiado algo. Porque siempre lo que nosotros encontramos en nuestras comunidades son frutos de qué cosa y de nuestra acción, de cómo somos nosotros los mayores. Entonces por eso nos llama la atención este grupo aquí de Levitas de Sion, de Guillermo, ¿de qué capilla era ustedes me dijeron? De Jesús Obrero, Jesús Obrero, esa es la capilla. ¿Y dónde mismo queda eso, Guillermo? ¿En qué lugar mismo queda esto Jesús Obrero? Sí, conoce el comando, ¿verdad? ¿Comando? Sí. ¿De los militares? Sí. Sí, 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 sí. ¿Ese frente medio, frente a la... ¿es polendo o Inabel? No, más hacia la parroquia de Sagrado. Ah, más hacia la parroquia de Sagrado, ya. O sea, entrando ya entonces de la ruta tras Chaco. Sí. Ya. ¿Y ahí está la capilla de ustedes? Está detrás del comando. Ah, está detrás del comando. ¿Y los militares se van también a esa capilla? Y... nunca lo vi. No, y ellos contienen su castrense, ¿verdad? Mira, coña, encuadrala y ejército. Está bien. Bueno, Agustina, yo quiero saber un poco aquí, ¿qué es lo que más a los jóvenes les atrae? Primero, vos. ¿Qué es lo que a vos te llamó la atención, te gustó y por eso te fuiste a este grupo? Ahí cuando te hicieron la propuesta al comienzo, ustedes decían que no sabían nada, ¿verdad? Pero después, ¿qué es lo que más les entusiasmó? Desde septiembre del año pasado hasta ahora están siguiendo, ¿verdad? Y me dijeron que están creciendo. Comenzaron cinco, pero ahora ya son quince, me dijiste. Así mismo. Y a mí me entusiasmó que yo le veía a los otros jóvenes ayudarle a los demás y juntarse para tener un momento de oración con el Señor y todo eso, para escuchar su palabra y a mí me gustó. Me llamó la atención y me quise ir a ver cómo era. Bueno, y de los cuatro elementos importantes, oración, formación, misión y diversión, los cuatro elementos, ¿verdad? De un grupo juvenil. Ustedes tienen eso ahí en el grupo Levitas de Sion. ¿Cómo es, por ejemplo, la oración? ¿Cómo es la diversión? ¿Cómo es la formación? ¿Cómo es el momento de misión? ¿Qué hacen? Nosotros, para el momento de diversión, hacemos unas cuantas dinámicas para poder romper el hielo, por así decirte. Sí. Y entonces hacemos dinámicas y luego empezamos con nuestro momento de oración. Tenemos un momento en silencio o entramos un momento en la capilla y entramos a rezar y luego salimos a tener nuestra reunión para poder formarnos cada día. y escuchar la palabra y hablar de lo que vamos a estar haciendo en la semana. O sea, que ahí ya viene la misión. Ya viene la misión. ¿Y qué, por ejemplo, Agustina, ustedes hacen como misión? Ahora, en tiempos de pandemia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugerencias nos da? Y lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Y nosotros, desde que comenzamos, queríamos hacer actividades para ayudarle a los demás. Y creo que prácticamente estamos haciendo eso porque nos vamos junto a otros jóvenes o en casas de familias a rezar, a hacer el rosario. Pero nuestra actividad principal ahora mismo, solamente que no podemos hacer por pandemia, es ir a visitar a los abuelitos o a los niños. Esa era la propuesta inicial, como objetivo. Sí, como objetivo era eso. Pero ahora no pueden hacer porque los abuelitos son muy sensibles, ¿verdad? Exactamente. En cualquier momento. Sí. ¿Y de ustedes qué tal? ¿Se cuidan mucho que los jóvenes contra este bichón? Y la verdad que sí, nosotros al menos nos cuidamos mucho. Estamos con todos los protocolos ahí en nuestra capilla. Y todos distanciados, con tapabocas, todos los protocolos. Yo cuando voy así a las capillas veo que normalmente son los jóvenes los que están ahí con el alcohol, con el agua. Y ahí, 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 pa'í, 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 así me tienen, ¿verdad? Así mismo. No puedo ni entrar ahí dos metros, así no puedo. Pa'í, 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 pa'í. Así es. Yo una vez se les tiento, ¿verdad? Y como que quiero escaparme y me sigue lo de Adolo. Como policía lo me tiene. Sí. Che, y vos, Magno, ¿cuál es tu función ahí? ¿Vos también estás ahí con los protocolos? Yo sí, yo soy integrante del grupo. Yo estoy con ellos. No, pero digo, pero estas cosas así de esta actividad que tienen que ayudar ahí para los protocolos también, los que vienen. Sí, entrar y es primero el alcohol en gel. Primero que nada, estamos toditos con eso. ¿Y quién les trae el alcohol en gel? ¿Ustedes van también y piden así o no? Las hermanitas tienenlo ahí. Tienen un pasito, de vez en cuando también nosotros los tenemos. Ah, ya. O sea que ellos ya le ponen todo. Ustedes lo único que hacen ya es ese servicio. Y a vos, ¿qué es lo que más te gustó ahí del grupo o te gusta hasta ahora? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿La formación, la diversión, la misión o la oración? Y es un poco de los cuatro. O sea, ¿te gusta a tu oído? ¿Pero qué es lo que más hace? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿O cuándo se van a rezar ahí? Tener el tiempo necesario para rezar, arrodillarte. Porque dicen que algunas veces los jóvenes no, no. Es que quieren rezar tanto. Eso es cierto. Sí. Cada uno sabe la comunicación que tiene con Dios. Pero es entrar en la capilla y nos quedamos ahí un rato y cada uno tiene su tiempo para compartir con él. Ya. Qué bien. Bueno, Guillermo, y vos decime un poco ahora. En este sentido de que dicen que los jóvenes, no todos quieren entrar, por ejemplo, a un grupo juvenil. Pero vos me estás diciendo que ustedes fueron creciendo de 5 a 15, luego ahora ya pasaron, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué te parece que esos jóvenes se adhirieron después de que le vieran a ustedes así entusiastas con su grupo Levitas de Sion? Y creo que por el ambiente que nosotros demostramos, de unidad y de cómo somos casi una familia, ya que nos conocemos hace mucho tiempo y siempre le recibimos a las demás con los brazos abiertos. Ya. O sea que eso es lo que les atrae. Les gusta que ustedes les reciban bien, que se sientan en familia, los otros jóvenes también. Bueno, qué interesante. Bueno, vamos a seguir nosotros y vamos a volver con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Música Oye, oye Escucha esto, algo diferente Algo mejor, pon atención Escuchate Pon atención Música Todos los malos va afuera, va afuera Todos los malos va afuera, va afuera Todos los malos va afuera, va afuera Que aquí no hay espacio, aquí no se queda Todos los malos va afuera, va afuera Todos los malos va afuera, va afuera Todos los malos va afuera, va afuera Que aquí no hay espacio, aquí no se queda No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nadie es igual No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual Desde que él entró, mi vida completa, él transformó Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no, no No hay espacio, él me ha llenado, entró y borró mi pasado Fijado en Jesús, estoy enfocado, le dije adiós a todos los malos Y al enemigo le dimos su palo, a los problemas que estoy ocupado Que cojan pa' fuera, pa' otro lado, pa' fuera, pa' fuera, lejos de mi lado Todos los malos pa' fuera, pa' fuera, todos los malos pa' fuera, pa' fuera Todos los malos pa' fuera, pa' fuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda Todos los malos pa' fuera, pa' fuera, todos los malos pa' fuera, pa' fuera Todos los malos pa' fuera, pa' fuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida y nada es igual Si se levanta una guerra, yo no temeré Si él se disfraza y golea, yo lo venceré Con él lo haré Y todo lo malo pa' afuera mandé Ya no hay reciclaje, todo lo bote Y en otro nivel yo me encuentro pa' si Pa' fuera, pa' afuera Ya tú no me engañas, no tengo ceguera Hoy soy diferente al que antes yo era Y como John Carlos tengo vida nueva Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Que aquí no hay espacio, aquí no se queda Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera Que aquí no hay espacio, aquí no se queda No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual Todo cambió, fue triste y solo estaba yo Pero él entró y mi vida completa se transformó Todo cambió, fue triste y solo estaba yo Pero él entró y mi vida completa se transformó Todos los malos pa' fuera, pa' fuera Todos los malos pa' fuera, pa' fuera Todos los malos pa' fuera, pa' fuera Que aquí no hay espacio, aquí no se queda Todos los malos pa' fuera, pa' fuera Todos los malos pa' fuera, pa' fuera Todos los malos pa' fuera, pa' fuera Que aquí no hay espacio, aquí no se queda No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual Yeah, todo lo malo Pa' fuera, pa' fuera Dándole duro al enemigo Tú no puedes con nosotros Ríos Cuay La revelación Dándole palo y palo Véste de aquí Véste de aquí Ya, 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 vámonos, vámonos, vámonos Ya, ya, ya Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia En este domingo compartimos con Jóvenes que vienen de Mariano Roque Alonso Están rompiendo como se dice el hielo Están ahora entrando los primeros grupos de Mariano Roque Alonso Vamos a ver si otras capillas, otros grupos que están haciendo algo por la comunidad Cualquier grupo juvenil, que sean jóvenes y que tengan valores, principios y sobre todo que quieran servir a su comunidad Son bienvenidos a este programa de ustedes, queridos jóvenes Lo importante es presentar, dar a conocer, porque en la medida en que nosotros damos a conocer también las cosas lindas, todos nos entusiasmamos Y sobre todo ver eso, los papás, las mamás También que sus hijos, sus jóvenes Están comprometidos con la sociedad Alguna vez se ponen de televisión O mí me va a decir, a motochorro Que joven esto, que drogadicto Que esto, que aquello, que alcohólico Y sin embargo las cosas lindas que se pueden hacer al servicio de la comunidad Nos falta dar para que sea estímulo también Para otros jóvenes y otras familias Bueno, y como siempre, casi ya estamos concluyendo con nuestro programa Y por eso, queridos jóvenes, querida familia Vamos a escuchar un poco, a ver, qué mensaje estos queridos jóvenes que vienen a visitarnos De Mariano Roque Alonso Levitas de Sion, se llaman así Entonces, Magno, vamos a comenzar contigo A ver, qué nos decís, qué le querés decir sobre todo a tus compañeros, a los jóvenes O a los papás, o en fin Un mensaje que hoy, en este domingo, puedas dejar a tus compañeros Y yo realmente les invito a crear en sus capillas un grupo juvenil No se van a arrepentir de nada Totalmente al contrario, se van a abrir, van a conocer más a Dios Y eso es lo que puedo decir Y también es momento para conocer a los amigos, ¿o no? También, para poder conocer nueva gente también ¿Verdad? Es importante, para no encerrarse O si no hay algunos jóvenes que solamente están con su grupito ¿Verdad? Y nunca se abre a los demás Y sobre todo, los grupos juveniles, si son bien llevados Eso que ustedes estaban diciendo, el servicio Eso pues te ayuda a ir Que pucha, tenés que ir a visitar en una casa, en una familia, no le conoces Pero sin embargo, vos te vas abriendo y vas conociendo Conocés en tu barrio Algunos son diferentes, ni le conocen quién es su vecino ¿Verdad? Tal vez le conoce a los compañeritos, etcétera Pero digo, a las familias, que hay un anciano Alguien que necesita, ¿verdad? El servicio, todo eso Muy bien Gracias, Magno Bueno, y vos Agustina ¿Qué mensaje le querés dejar hoy aquí a los jóvenes? Yo le invito también a los jóvenes Que se animen a crear su grupo juvenil en la capilla O en donde sea Hay muchos grupos juveniles Quiero decir, capillas ahí en Mariano Roca Alonso De tu parroquia Y creo que somos seis capillas o siete Ni somos muchos, la verdad En cada capilla hay grupos juveniles ¿En serio? Sí O sea, que ustedes eran los últimos los en crearse, pido Sí, algo así En casi todas En casi todas ¿Ah, sí? Y de a poco también se va creando grupos juveniles en donde no hay Una vez que me invitaron Creo que era en Virgen del Carmen Sí ¿Verdad? Ahí cerca, como te dije, ahí el avión juvenil Ni ahí medio de mi altar lo venía a aterrizar Bueno, entonces, en esa capilla Yo he visto muchos jóvenes ese día que yo me fui Sí Porque justamente dijeron que era ese día de la novena Que le estaban dedicando a los jóvenes ¿Era en el día de la novena? Sí ¿Y ahí que la encontró a ustedes? Sí ¿Era? Que muchachos dije, pero ¿cuánta juventud que hay aquí? Decía yo Y después escuché también el nombre de esta coordinadora que vos me dijiste Sí, de Macarena Macarena se llama Sí Bueno, quiero su número, su teléfono, su dirección, su casa, su... Entonces tenemos que invitarle a Macarena entonces Porque le felicito, Chema Y veía que entusiastas que estaban Por lo menos en esa eucaristía No sé si siempre son así, ¿verdad? Sí Bueno, y seguí vos, te escucho ¿Qué mensaje entonces le querés dejar? Y yo les invito a que creen Que los padres se animen a mandarle a sus hijos Porque en todas las capillas están los protocolos Se cuidan todos Y nos vamos conociendo más a Dios y a Jesús Que es una experiencia única Porque nosotros salimos de ahí con una paz Que ni se puede explicar cómo es Y van a crear una nueva familia O sea, ese aspecto de la oración Eso es lo que yo veo entre los jóvenes siempre Casi todos los que vienen, los grupos juveniles Siempre me repiten ese aspecto Que nos encontramos con Jesús Que nos sentimos mejor con Jesús Yo alguna vez, por eso de los cuatro elementos Siempre les pregunto ¿Qué es lo que más te gusta? Son poco lo que me dicen Por ejemplo, la formación o la misión Siempre me dicen ese momento de oración Ese momento de encuentro con Jesús Pero recuérdense que los cuatro elementos son importantes ¿Está? Sí No se me queden solamente en uno Bueno, Guillermo ¿Y vos qué mensaje? Ya que vos sos el capo, el coordinador A pesar de que me dio un malete lento de esta emoción Ya que nadie quiso O vos dijiste Porque sos el más viejo ¿Qué le decías a todos los más jóvenes entonces? Y a todos los jóvenes que no están cerca de Dios Que se acerquen a Él En cada capilla, en cada parroquia Siempre habrá gente que le va a recibir con los brazos abiertos Y que le va a mostrar lo lindo que es amar a Dios Y a quienes ya están Que no tengan miedo de perseverar Porque Dios siempre va a estar a su lado Sí, y a los papás y a las mamás, por ejemplo O así, ¿tenías alguna vez que te vienen quejas? Vos que sos el coordinador, Guillermo Mira que mi hijo, mi hija ¿O no? ¿No viene usted así de algún joven medio... No, casi nunca me vienen quejas ¿Nunca? O sea, todos son buenitos en tu capilla Sí Todos estamos con correa Todo con correa O sea, vos le tenés así Más carneas de guaseas Mirámos, che Sos buenitos Uno más antes de vos, Guillermo Está bien Les felicito, che Bueno, y vos me dijiste, Guillermo Que ustedes tienen un pasaje que utilizan Y que es muy interesante De la Biblia Del profeta Jeremías me dijiste Sí ¿Cuál es ese? Es la vocación de Jeremías La vocación de Jeremías ¿Y por qué ustedes eligieron eso De la vocación de Jeremías? Porque cuando estábamos formando Nuestro grupo Teníamos miedo No sabíamos qué es lo que íbamos a hacer ¿Ah, sí? Y claro, Jeremías dice Soy demasiado joven Y digo, tengo miedo ¿Y después? ¿Y después? Y la pastoral siempre estuvo ahí Para apoyarnos Y... ¿Y cómo ustedes descubrieron Que Jeremías dijo eso? ¿Usted ya conocía ese pasaje O alguien les dijo? También usan mucho La pastoral La pastoral de Jeremías Le dijo Ustedes son como Jeremías Hay que tener miedo A pesar de la juventud Bueno, entonces Ya que ellos tienen Ese lema Y ese pasaje Vamos a leer un poco La palabra de Dios Como siempre Nosotros concluimos Nuestro programa Con la lectura De la palabra de Dios ¿Verdad? Y en esta lectura De la palabra de Dios Como ellos utilizan A Jeremías capítulo 1 Desde el versículo 4 en adelante Justamente hasta el 11 En que Jeremías habla Justamente de esta situación Cuando Dios le está llamando Justamente ¿Verdad? Aquí dice Jeremías Y justamente dice lo que Guillermo Y ellos sintieron ¿Verdad? Somos jóvenes No tenemos experiencia ¿Cómo yo puedo salir Señor? Pero sin embargo Vamos a escucharle entonces A Jeremías De sus propios labios Lo que él dice ¿Verdad? En el momento En que siente la llamada de Dios La palabra del Señor Llegó a mí En estos términos Dice Jeremías Antes de formarte En el vientre materno Yo te conocía Antes de que salieras del seno Yo te había consagrado Te había constituido profeta Para las naciones Yo respondí Ah Señor Mira que no sé hablar Porque soy demasiado joven El Señor me dijo No digas Soy demasiado joven Porque tú irás Donde yo te envíe Y dirás Todo lo que yo te ordene No temas delante de ellos Porque yo estoy contigo Para librarte El Señor Extendió su mano Tocó mi boca Y me dijo Yo pongo Mis palabras En tu boca Yo te establezco En este día Sobre las naciones Y sobre los reinos Para arrancar Y derribar Para perder Y demoler Para edificar Y plantar Qué lindo Qué lindo lo que tenemos aquí En este llamado En esta vocación De Jeremías De una experiencia También muy linda Entonces De este grupo Levitas De Sion Que están viniendo Desde Mariano Roque a Llanza Uno dice Que son 15 Los jóvenes Miembros De este dinámico De este dinámico De este dinámico grupo Le dice No digas No digas que sos joven Porque yo Soy el que voy a estar Entonces contigo Esas palabras Que dirás Son mías Yo voy a tocar Tus labios Yo entonces Te voy a dar La fuerza suficiente Para que puedas Hacer mucho bien Y esto nos Invita a cada uno De nosotros A fortalecernos Animarnos Y animar también A nuestros jóvenes Para que puedan hacer Tanto bien Y tanta misión Y termina justamente Jeremías Diciendo O mejor dicho El Señor Diciéndole a Jeremías Lo que tendrá que hacer Para arrancar Y derribar Perder y demoler Para edificar Y plantar Y eso es lo que hoy Nosotros pedimos También al Señor Que el grupo de ustedes Guillermo Este Magno ¿Verdad? Y Este Agustina Ustedes verdaderamente Reciban esa fuerza Y esa gracia del Señor Y todos los otros jóvenes Que están con ustedes Para realizar Lo que verdaderamente Ustedes buscaron Como idea central De lo que les compromete Como grupo juvenil De moler Arrancar Lo viejo Lo feo La corrupción Y sobre todo Para plantar Y poner las cosas Lindas A su familia A su iglesia A nuestra nación Que tanto necesita Y bueno Así nos vamos despidiendo Por el día de hoy Les agradezco Sinceramente La presencia Este testimonio También de vida De ustedes Y de compromiso Con su familia Y con la sociedad Y nos despedimos Hasta la próxima Yo les doy Les dejo La bendición del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Hasta el próximo domingo Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Jóvenes para los jóvenes